A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alif Lam Min Sad Este, el Corán, es el libro que te ha sido revelado para que adviertas con él y como mensaje para los creyentes, que tu corazón no se sienta agobiado por ello. Seguid lo que os ha sido revelado por vuestro Señor, y no toméis protector alguno fuera de él. ¡Qué poco reflexionáis! ¿Cuántas ciudades hemos destruido anteriormente? Nuestro castigo les azotó sorpresivamente mientras dormían de noche o la siesta. Y cuando éste les alcanzó, dijeron, invocando a Alá y reconociendo su error, por cierto que fuimos iniquos. Ciertamente interrogaremos a los mensajeros y a los pueblos donde fueron enviados. Y les informaremos acerca de todos sus actos, con pleno conocimiento, pues nunca estuvimos ausentes. Ese día, el día del juicio, se pesarán las obras con total equidad. Aquellos cuyas buenas obras pesen más en la balanza, serán quienes hayan triunfado verdaderamente. Pero quienes, sus malas obras, sean las que más pesen, habrán perdido por haber negado nuestros signos. Os hemos establecido en la tierra, y dispuesto los medios para que viváis en ella. ¡Qué poco agradecidos sois! Creamos a vuestro padre Adán, dándole una noble figura. Luego, dijimos a los ángeles, hacer una reverencia ante Adán. La hicieron, excepto Iblis, quien desobedeció la orden. Alá le preguntó, ¿qué te impidió hacer la reverencia cuando te lo ordené? Respondió, yo soy mejor que él, pues a mí me creaste de fuego, y a él de barro. Dijo Alá, sal de aquí, del paraíso. No debiste ensoberdecerte. Vete pues, a partir de ahora serás maldecido. Dijo Iblis, permíteme vivir hasta el día de la resurrección. Dijo Alá, te concedo la prórroga que me pides, porque he decretado probar a los hombres con tu seducción. Dijo Iblis, al apercibirse que había quedado completamente fuera de la misericordia de Alá. Por haberme descarriado, acecharé a los hombres, para apartarlos de tu sendero recto. Procuraré seducirles, por delante, por detrás, por la derecha y por la izquierda, y verás, que la mayoría de ellos no son agradecidos. Dijo Alá, sal de aquí, maldecido y condenado. Por cierto que llenaré el infierno con todos aquellos que te sigan. Oh Adán, habita con tu esposa en el paraíso, y comed cuanto deseéis de lo que hay en él. Mas no os acerquéis a este árbol, pues de hacerlo, os contaríais entre los iniquos. Pero Satanás les susurró, con el fin de que desobedecieran a Alá, y así fueran despojados de sus prendas y privados de las gracias que les habían sido concedidas, diciéndoles, vuestro Señor, os prohibió acercaros a este árbol, para que no os convirtáis en ángeles, o en seres inmortales. Y les juró, yo os aconsejo, para vuestro bien. Y les sedujo con mentiras. Cuando ambos comieron del árbol, quedaron desnudos, y comenzaron a cubrirse con hojas del paraíso. Entonces su Señor les llamó. ¿No os había prohibido comer de este árbol, y advertido que Satanás era vuestro enemigo declarado? Entonces imploraron arrepentidos. Señor nuestro, hemos sido injustos con nosotros mismos. Si no nos perdonas y nos tienes misericordia, nos contaremos entre los perdedores. Dijo Alá, Descended, seréis enemigos unos de otros, y en la tierra encontraréis una morada, y deleite por un tiempo. Dijo Alá, Viviréis y moriréis en ella, y luego seréis resucitados. Oh hijos de Adán, os hemos provisto con vestimentas para que os cubráis y os engalanéis con ellas. Y sabed que es mejor engalanar vuestros corazones con la piedad. Esto es un signo de Alá, para que recapaciten. Oh hijos de Adán, Que Satanás no os seduzca, como lo hizo con vuestros padres, Adán y Eva, Haciendo que saliesen del paraíso, y fuesen despojados de las prendas que les cubrían. Él, Satanás, y sus secueces, os acechan desde donde vosotros no les veis. Por cierto que hicimos que los demonios fueran los aliados de los incrédulos. Cuando los idólatras cometían una obscenidad, circular la cava, desnudos, argumentaban. Por cierto que nuestros padres lo hacían, y Alá así nos lo ordenó. Diles, oh Mohammed, Alá no ordena una inmoralidad. ¿Cómo decís acerca de Alá lo que ignoráis? Diles, mi Señor sólo ordena lo que es justo y moral. Orad en las mezquitas. Invocad a Alá y sed sinceros en la fe. Y sabed que, así como os creó por primera vez, seréis resucitados. Alá guió a unos y extravió a otros por su iniquidad. Ciertamente estos tomaron a los demonios como protectores en vez de Alá, y creyeron seguir la guía. Oh hijos de Adán, cubríos para rezar, y engalanaos cuando acudáis a las mezquitas. Y comed y bebed con mesura, porque Alá no ama a los inmoderados. Diles, oh Mohammed, ¿quién os ha prohibido engalanaros y beneficiaros de todo lo bueno que Alá os ha proveído? Esto es para que los creyentes, y también los incrédulos, disfruten de todo lo bueno en esta vida. Pero sólo será para los creyentes en la otra. Así es como aclaramos nuestros preceptos para quienes los comprenden. Diles, mi Señor, ha prohibido las obscenidades, tanto en público como en privado, los pecados, la opresión, la idolatría, y decir acerca de Él lo que ignoráis. Y cada nación tiene un período predeterminado, y cuando éste se cumpla, no podrán retrasarlo ni adelantarlo, ni siquiera por una hora. Oh hijos de Adán, cuando se os presenten mensajeros, que os transmitan y os enseñen mis leyes, seguidles. Pues quienes teman a Alá, y obren rectamente, no temerán, ni se entristecerán. Y quienes desmientan nuestros signos y se ensoberdezcan, serán quienes morarán en el fuego, donde sufrirán eternamente. ¿Acaso hay alguien más iniquo, que quien inventa mentiras acerca de Alá, o desmiente nuestros preceptos? Estos alcanzarán en esta vida, lo que les estaba predestinado. Y cuando se les presenten nuestros ángeles, les dirán, ¿dónde están aquellos ídolos que invocabais en vez de Alá? Ellos responderán, nos han abandonado, y reconocerán haber sido incrédulos. Les dirá Alá, Entrad al infierno, junto a los incrédulos que os precedieron de entre los hombres y los genios. Toda vez que alguien entre en él, será maldecido por los demás. Y cuando todos hayan ingresado, los seguidores dirán sobre los líderes de la incredulidad, Señor nuestro, ellos son quienes nos hicieron descarriar, duplícales pues el castigo del fuego. Dirá Alá, todos recibirán su merecido, pero vosotros lo ignoráis. Los líderes dirán a sus seguidores, vosotros no estáis en mejor condición que nosotros, pero Alá dirá, sufrid todos el castigo por lo que habéis cometido. A quienes hayan desmentido nuestros signos, y se hayan ensobervecido, no se les abrirán las puertas del cielo, ni entrarán en el paraíso, hasta que un camello pase por el ojo de la aguja. Así castigamos a los pecadores. Sufrirán en lechos de fuego, que les envolverá. Así es como castigamos a los iniquos. Y quienes hayan creído y orado rectamente, serán recompensados con el paraíso, donde morarán eternamente. Y sabed que, no imponemos a nadie una carga mayor de la que puede soportar. Purificaremos sus corazones del rincor que hubiere habido entre ellos. Vivirán en el paraíso, donde corren los ríos, y dirán en agradecimiento, Alabado sea Alá, quien nos guió, agraciándonos con la fe y recompensándonos con el paraíso. Y no hubiéramos podido encaminarnos de no haber sido por él. Y ciertamente, la promesa, con la que vinieron los mensajeros de nuestro Señor, era verdad. Se les dirá como bienvenida, Este es el paraíso que habéis heredado en recompensa por vuestras obras. Los moradores del paraíso dirán a los habitantes del fuego, Por cierto que estamos disfrutando de lo que nuestro Señor nos había prometido. ¿Acaso no estáis vosotros padeciendo el castigo que vuestro Señor os había advertido? Responderán, Sí. Y entonces, se oirá a un pregonero decir, Que la maldición de Alá pese sobre los inícuos. Aquellos que apartaron a los hombres del sendero de Alá, Trataron de modificarlo, y desmentían el día del juicio. Y entre ambos grupos, habrá un muro divisorio, En los que habrá hombres, Cuyas obras buenas pesaron igual a sus malas, en la balanza, Que reconocerán a los habitantes del paraíso y a los del infierno por su aspecto. Y llamarán a la gente del paraíso saludándoles, La paz sea con vosotros. Ellos no han ingresado en él, pero están ansiosos por hacerlo, Por las gracias que pueden observar allí. Y cuando dirijan sus miradas hacia los habitantes del fuego, Implorarán, Señor nuestro, No nos sumes a los inícuos. Y los hombres del muro, Llamarán a los habitantes del fuego, A quienes reconocerán por su aspecto, Diciéndoles, De nada os valieron vuestra riqueza, Ni vuestra soberbia. Observad a estos pobres y débiles, Acerca de quienes jurabais, Que la misericordia de Alá no les alcanzaría. Y contrario a lo que creíais, Se les dijo, Ingresad al paraíso, No temáis ni os entristezcáis. Los habitantes del fuego, Implorarán a los moradores del paraíso, Diciéndoles, Darnos un poco de agua, O algo para comer, De lo que Alá os ha proveído. Responderán, Ciertamente, Alá ha vedado esto a los incrédulos. Aquellos que tomaron su religión como juego y diversión, Y la vida mundanal les alucinó, Haciéndoles olvidar el día del juicio, Hoy, Les olvidamos, Al igual que ellos, Olvidaron que se encontrarían con este día, Y les castigamos por haber negado nuestros signos. Y por cierto, Que les enviamos el libro, El Corán, En el que detallamos todas las cosas con sabiduría, Como una guía y misericordia para quienes creen. ¿Acaso esperan que suceda lo que se les ha advertido en el libro? El día que ello acontezca, El día del juicio, Dirán quienes no creyeron que ocurriría. Reconocemos que los mensajeros de nuestro Señor se presentaron con la verdad. ¿Acaso habrá quien pueda interceder por nosotros, Para salvarnos del castigo, O para que se nos conceda otra oportunidad, Volviendo la vida mundanal, Y así poder orar correctamente? Por cierto, Que se extraviaron y todas sus mentiras se disiparon. Ciertamente, Vuestro Señor es Alá, Quien creó los cielos y la tierra en seis días, Luego, Se estableció sobre el trono. Hace que la noche y el día, Se sucedan ininterrumpidamente. Y creó el sol, La luna y las estrellas, Sometiéndolos a su voluntad. ¿Acaso no le pertenecen la creación, Y Él es quien dictamina las órdenes según le place? Bendito sea Alá, Señor del universo. Invocad a vuestro Señor con humildad y en secreto. Ciertamente, Él no ama a los transgresores. No corrompáis en la tierra, Después de que se haya establecido en ella el orden, E invocadle con temor y esperanza. Por cierto que los benefactores están más cerca de la misericordia de Alá. Él es quien envía los vientos que albricien la llegada de su misericordia. Cuando éstos reúnen a las nubes, Las conducimos hacia la tierra azotada por la sequía, Donde descendemos la lluvia con la que hacemos brotar frutos de todas clases. De la misma manera haremos resucitar a los muertos. Así pues, Reflexionad, Y en el país de tierra fértil, Crece abundante vegetación, Por voluntad de su Señor, Mientras que en un territorio desértico, No brota, sino poco. Así explicamos los signos a quienes son agradecidos. Y enviamos a Noé a su pueblo, Y les dijo, Oh pueblo mío, Adorad solamente a Alá, Pues no existe otra divinidad salvo él. Por cierto, Que temo que, Si no creéis en él, Os azote un castigo terrible. Los nobles de su pueblo dijeron, Con total soberbia, Nosotros consideramos que estás en un evidente error. Dijo Noé, Oh pueblo mío, No estoy descarriado, Por el contrario, Soy un mensajero del Señor del Universo. Os transmito el mensaje de mi Señor, Y os aconsejo para vuestro bien, Puesto que sé acerca de Alá lo que vosotros ignoráis. ¿Cómo es que os asombráis, De que os llegue el mensaje de vuestro Señor, Por intermedio de un hombre, Igual a vosotros, Que os advierte el castigo, Para que temáis a Alá, Y para que así se os tenga compasión? Pero le desmintieron, Y entonces, Le salvamos, Junto con quienes creían en él, En el arca, Y ahogamos, A quienes habían desmentido nuestros signos, Porque se habían enseguecido, En la incredulidad. Y al pueblo, Llamado Ad, Le enviamos a su hermano Hud, Como profeta, Y les dijo, Oh pueblo mío, Adorad a Alá, Pues no existe otra divinidad salvo él. ¿Acaso no teméis su castigo? Los nobles, Que no creyeron de su pueblo. Le dijeron, Creemos que eres un necio, Y un mentiroso. Dijo Hud, Oh pueblo mío, No soy un necio, Por el contrario, Soy un mensajero enviado por el Señor del Universo. Os transmito el mensaje de mi Señor, Y soy para vosotros un consejero leal. ¿Cómo os asombráis De que se os haya llegado un mensaje De vuestro Señor A través de un hombre de los vuestros para advertiros? Recordad y agradeced, Cuando Alá hizo Que sucedierais A un pueblo destruido como el de Noé, Y os concedió Mayor fortaleza física. Recordad las gracias de Alá Para que así tengáis éxito. Dijeron, ¿Acaso has venido Para que adoremos a Alá solamente, Y abandonemos Lo que adoraban nuestros padres? Haz que se cumpla el castigo Con que nos amenazas Si es que dices la verdad. Dijo, Por cierto, Que os azotará Un castigo terrible Por lo que decís, Y habréis caído En la ira de vuestro Señor. ¿Me vais a discutir Por ídolos de piedra A los que habéis denominado divinidades Vosotros y vuestros padres? Alá no os dio autoridad Alguna para ello. Aguardad el castigo Y yo aguardaré El socorro de Alá. Y le salvamos Junto a los que creían en él Por nuestra misericordia Y destruimos A todos los que habían desmentido Nuestros signos Porque fueron incrédulos. Y al pueblo Llamado Samud Le enviamos A su hermano Saleh Como profeta Les dijo Oh pueblo mío Adorad a Alá Pues no existe Otra divinidad Salvo él Esta es la camella De Alá Es una evidencia De vuestro Señor Y un milagro Enviado a vosotros Dejadla comer En la tierra de Alá Y no le causéis Ningún daño Porque si lo hacéis Os azotará Un doloroso castigo Recordad Y agradeced Cuando os hizo sucesores Después del pueblo de Ad Y os estableció En su tierra Construíais palacios En sus llanuras Y esculpíais Viviendas En las montañas Recordad Las gracias de Alá Y no obréis mal En la tierra Corrompiéndola Dijeron Los nobles soberbios De su pueblo A los más débiles De entre los creyentes ¿Acaso pensáis Que Salih Es un mensajero De su Señor? Le respondieron Ciertamente Creemos en el mensaje Que nos transmite Los soberbios dijeron En verdad Nosotros negamos Lo que vosotros creéis Y mataron A la camella Desobedeciendo La orden De su Señor Y dijeron Oh Salih Haz que desencadene El castigo Con el que nos amenazas Si verdaderamente Eres uno De los mensajeros Y los destruyó Un violento temblor Y amanecieron En sus casas Todos muertos Salih Les abandonó Diciendo Oh pueblo mío Os transmití El mensaje De mi Señor Y os aconsejé Para vuestro bien Pero vosotros No queréis A quienes Os aconsejan Y también Enviamos A Lot A Sodoma Quien dijo A su pueblo Cometéis Una inmoralidad De la que no hay Precedentes En la humanidad Satisfacéis Vuestros deseos Con los hombres En vez de las mujeres En verdad Sois unos Desvergonzados Pero la respuesta De su pueblo Fue Expulsarles De la ciudad Pues ellos Pretenden Purificarse Negándose Hacer lo mismo Que nosotros Y le salvamos Junto a su familia Salvo a su esposa Que se contaba Entre los condenados Enviamos Sobre ellos Una lluvia De piedras calientes Y les aniquilamos Observa Como fue El final De los pecadores Y al pueblo Llamado Madian Le enviamos A su hermano Getró Como profeta Quien les dijo Oh pueblo Mío Adorad A Alá Pues no existe Otra Divinidad Salvo él Os ha llegado Una evidencia De vuestro señor Que corrobora Mi profecía Medir Y pesad Con equidad No os apropiéis De los bienes Del prójimo Y no obréis mal En la tierra Corrompiéndola Luego de haberse Establecido La justicia Esto es Mejor Para vosotros Si es que Sois creyentes Y no embosquéis En los caminos A los creyentes Amenazándolos Con castigarles Y apartándolos Del sendero De Alá Con el fin De desviarles Recordad Las gracias De Alá Cuando erais Pocos Y él Los multiplicó Y observad Cuál fue La consecuencia De los corruptores Getró Dijo Entre vosotros Hay quienes Creen En el mensaje Con el que fui Enviado Y quienes no Tened paciencia Hasta que Alá Juzgue entre vosotros Y sabed Que él Es el mejor De los jueces Dijeron los nobles Que se ensobervecieron De su pueblo Ciertamente Te echaremos De nuestra ciudad A ti Oh Getró Y también A los creyentes A menos que volváis A nuestra religión Getró Replicó Aunque Se nos obligase A ellos Sabemos que Estáis En un error Evidente Estaríamos Mintiendo Acerca de Alá Si volviéramos A vuestra religión Después de que Alá Nos ha guiado Y no volveremos A ella Salvo que fuese La voluntad De Alá Nuestro Señor Su conocimiento Lo abarca todo Y a Alá Nos encomendamos Oh Señor Nuestro Juzga entre nosotros Y los incrédulos De nuestro pueblo Tú eres El mejor De los jueces Y los nobles De entre los incrédulos De su pueblo Dijeron Si seguís A Getró Seréis De los perdedores Entonces Les sorprendió Un violento Temblor Y amanecieron En sus casas Todos muertos Y los hogares De quienes Desmintieron A Getró Quedaron Como si jamás Hubieran sido Habitados Quienes Desmintieron A Getró Fueron Los perdedores Entonces Getró Se apartó De ellos Y dijo Oh pueblo mío Os transmití El mensaje De mi Señor Y os aconsejé Para vuestro bien ¿Cómo podría Apenarme Por un pueblo Que persistió En la incredulidad? Cada vez Que enviamos Un profeta A una ciudad Y lo desmintieron Les azotamos Con la pobreza Y enfermedades Para que Reflexionaran Y se sometieran Luego Invertimos Su situación Y quienes Les sucedieron Prosperaron Nuevamente Pero no Reflexionaron Y dijeron Era común Que nuestros padres Atravesaran Épocas de adversidad Y prosperidad Entonces Sin que se dieran Cuenta Les castigamos Sorpresivamente Y si los habitantes De las ciudades A las que Les hemos enviado Nuestros mensajeros Hubieran creído Y no hubiesen Persistido En su incredulidad Habríamos abierto Para ellos Las bendiciones Del cielo Las lluvias Y de la tierra Los cultivos Y frutos Pero desmintieron Nuestros signos Y les castigamos Por lo que Habían cometido ¿Es que Los habitantes De las ciudades Se sentían Seguros De que Nuestra ira No les alcanzaría De noche Mientras dormían? ¿O acaso Se sentían Seguros Los habitantes De las ciudades De que No les llegaría Nuestro castigo Por la mañana Cuando estuvieran Distraídos? ¿Es que Se sentían A salvo Del designio De Alá Pero solo Se sienten A salvo Del designio De Alá Los pecadores Que no creen? ¿Es que No se les ha Evidenciado A quienes Les sucedieron Que si Quisiéramos Les afligiríamos Por sus pecados Y sellaríamos Sus corazones Con la incredulidad Y no Oirían Ni comprenderían Las advertencias De su profeta? Oh Mohamed Te relatamos Acerca De los habitantes De aquellas ciudades A la que Se les presentaron Sus profetas Con las evidencias Pero no Les creyeron Al igual Que no creyeron Antes de su llegada Así es Como Alá Sella Los corazones De los incrédulos La mayoría De ellos No cumplían Con sus compromisos Y eran perversos Y enviamos Después de ellos A Moisés Con nuestros milagros Al faraón Y su nobleza Pero los desmintieron Observa Cuál fue El final De los corruptores Y dijo Moisés Oh faraón Ciertamente Soy Un mensajero Del Señor Del universo Es un deber Para mí Transmitiros La verdad Acerca de Alá Y por cierto Que os traigo Las evidencias De vuestro Señor Deja ir conmigo A Palestina A los hijos de Israel Dijo el faraón Si es que has traído Una evidencia Pues muéstrala Si eres sincero Entonces Arrojó Su vara Y se convirtió En una serpiente real Luego Introdujo su mano Por el cuello De su túnica Y al retirarla Ante todos los presentes Estaba Blanca Y resplandeciente Dijo La nobleza Del pueblo Del faraón En verdad Él es un brujo Esperdo Quiere expulsaros De vuestra tierra A Egipto ¿Qué consideráis Mejor hacer? Preguntaron Unos A los otros Reténles A él Y a su hermano Y envía A convocar Magos Por las ciudades Para que te traigan A todo mago Esperto Y los magos Se presentaron Ante el faraón Y dijeron Ciertamente Nosotros Queremos una recompensa Si somos los vencedores Dijo el faraón Sí Se os retribuirá Y ciertamente Os contaréis Entre mis allegados Dijeron los magos Oh Moisés Arrojas tú O lo hacemos nosotros Dijo Arrojad Y cuando Vieron Arrojado Embrujaron Los ojos De los presentes Y los Aterrorizaron Hicieron Una magia Poderosa Y le revelamos A Moisés Arroja Tu vara Y anulará Lo que hicieron Y se Evidenció La verdad Y también Lo vano Que habían hecho Porque solo Era una ilusión Y fueron Allí Vencidos Los magos Y quedaron Humillados Y se Postraron Los magos Al percibir La verdad Dijeron Creemos En el Señor Del Universo El Señor De Moisés Y de Arón Dijo El faraón ¿Acaso Vais A creer En él Sin que yo Os lo permita? Ciertamente Esto es algo Que habéis Tramado Para expulsar De Egipto A sus habitantes Pero ya veréis Haré Que se os Ampute La mano Y el pie Opuestos Luego Os haré Crucificar Dijeron Los magos Ciertamente Volveremos A nuestro Señor Y nos retribuirá Por haber creído Y sido pacientes A tu castigo Te vengas De nosotros Porque hemos creído En los signos De nuestro Señor Cuando se evidenciaron Señor nuestro Danos paciencia Y haznos morir Sometidos a ti Y dijo La nobleza Del pueblo Del faraón ¿Dejarás A Moisés Y a su gente Corromper en la tierra Y que te abandonen A ti Y a tus dioses? Dijo el faraón Mataremos A sus hijos Varones Y dejaremos Con vida A las mujeres Y entonces Seremos Los vencedores Dijo Moisés A su pueblo Implorad La ayuda De Alá Y sed pacientes Ante esta prueba La tierra Es de Alá Y la dará En herencia A quien le plazca De sus siervos Y el buen final En esta vida Y en la otra Es para los temerosos Dijeron sus seguidores Fuimos castigados Cuando tú naciste Cuando mataron A los hijos varones Y también ahora Luego de haberte presentado Ante nosotros Como profeta Dijo Moisés Alá Aniquilará A vuestros Enemigos Y os hará sucederles En la tierra Y observará Como obráis Con fe O incredulidad Y azotamos Al pueblo Del faraón Con años De sequía Y mengua De frutos Para que Reflexionaran Y cuando les llegó Nuevamente Una época De prosperidad Dijeron Esto es Lo que merecemos Cuando les Acontecía Un mal Le echaron La culpa A Moisés De sus seguidores Pero ciertamente Cuanto les ocurría Era porque Alá Así Lo decretaba Pero la mayoría Lo ignoraba Y dijeron Cualquiera que sea El signo Que nos presentes Para hechizarnos Con él No te creeremos Enviamos entonces Contra ellos La inundación Las langostas Los piojos Las ranas Y la sangre Como signos Evidentes Pero se Ensobervecieron Y fueron Un pueblo De pecadores Y cuando Se les castigó Con esto Dijeron Oh Moisés Ruega Por nosotros A tu señor Puesto que Ha realizado Un pacto Contigo Concediéndote La profecía Si logras Apartar Este castigo Creeremos En ti Y dejaremos Que los hijos De Israel Se marchen Contigo Pero cada vez Que apartamos De ellos De ellos El castigo Hasta un plazo Que habíamos decretado Para castigarles nuevamente No cumplieron Lo pactado Entonces Nos vengamos De ellos Y los Ahogamos En el mar Porque ellos Habían desmentido Nuestros signos Y por haberse Mostrado Indiferentes Y dimos A los hijos De Israel Luego de haber sido Humillados Las tierras Que bendijimos Al este Y al oeste De Egipto Y se cumplió La promesa De tu señor Con los hijos De Israel Por haber sido Pacientes Y destruimos Cuanto habían Construido El faraón Y su pueblo Hicimos Que los hijos De Israel Cruzaran el mar Y cuando llegaron A un pueblo Que se prosternaba Ante los ídolos Dijeron Oh Moisés Permítenos Adorar ídolos Como lo hacen ellos Dijo Vosotros En verdad Sois un pueblo De ignorantes Ciertamente Aquello En lo que creen Será destruido Y sus obras Habrán sido en vano Dijo ¿Cómo podría Admitir Que adoréis A ídolos En vez de Alá Cuando él Os ha preferido Enviándoos Un profeta A vuestros Contemporáneos? Recordad Cuando os salvamos Del faraón Y su ejército Quienes os castigaban Sin piedad Matando a vuestros hijos Y dejando con vida A las mujeres En esto hubo Una dura prueba De vuestro señor Y convocamos A Moisés Durante treinta noches Pero luego Extendimos la cita Otras diez noches más Y el encuentro Con su señor Duró cuarenta noches Y antes De partir hacia él Moisés dijo A su hermano A Arón Reemplázame Ante mi pueblo Y ordena el bien Y no sigas El sendero De los corruptores Y cuando Moisés Acudió al encuentro Y su señor Le habló Moisés Le pidió Muéstrate Para que pueda verte Dijo Alá No lo resistirías Observa la montaña Si permanece firme En su lugar Después de mostrarme A ella Pues entonces Tú también Podrás verme Pero cuando su señor Se mostró A la montaña Esta Se convirtió En polvo Y Moisés Cayó Inconsciente Cuando volvió En sí Exclamó Glorificado Seas Me arrepiento Y soy El primero En creer en ti Dijo Oh Moisés Ciertamente Te he distinguido Entre los hombres Con la profecía Y por haberte Hablado Directamente Aférrate A lo que te he revelado Y sé De los agradecidos Y escribimos En las tablas Preceptos Y los aclaramos Detalladamente Para que reflexionen Aférrate A ellos Y ordena A tu pueblo Que siga Todo lo bueno Que hay en ellas En las tablas Ciertamente Os mostraré Cómo quedaron Las moradas De los desviados Para que Reflexionéis Extraviaré A quienes Se ensobervezcan En la tierra Sin derecho Y no podrán Reflexionar En nuestros signos Y aunque se les presenten Todas las evidencias No creerán Cuando vean El sendero De la guía No lo seguirán Y por el contrario Cuando vean El sendero Del desvío Se extraviarán Esto es Por haber desmentido Nuestros signos Y haber sido negligentes Y quienes Desmientan Nuestros signos Y no crean En el día Del juicio Sus obras Habrán sido En vano ¿Acaso No se les castigará Sino por lo que hicieron? Y cuando partió Hacia el encuentro De con su señor Su pueblo Adoró a un becerro Que construyeron Fundiendo sus joyas Y el cual emitía Un sonido Como un mugido ¿Acaso no veían Que éste no les podía Hablar ni guiar? Igualmente Lo adoraron Y fueron Inícuos Pero cuando Se arrepintieron Y vieron Que se habían Desviado Exclamaron Si nuestro señor No tiene misericordia De nosotros Y nos perdona Nos contaremos Entre los Perdedores Y cuando Moisés Volvió a su pueblo Enojado Y afligido Dijo ¿Qué mal está Lo que hicisteis Durante mi ausencia? ¿Acaso Pretendéis Que se os precipite El castigo De vuestro señor? Y arrojó Las tablas Y tomó A su hermano Del cabello Acercándolo a él Entonces su hermano Aarón le dijo Oh hermano mío Ciertamente Nuestro pueblo Me menospreció Cuando les exhorté Y por poco Me matan No permitas Que los enemigos Se regocijen Con esta situación Y no me consideres Uno de los inícuos Dijo Moisés Oh señor mío Perdóname a mí Y a mi hermano Y ten misericordia De nosotros Tú eres El más misericordioso Ciertamente Que la ira De Alá Azotará A aquellos Que adoraron El becerro Y serán Humillados En esta vida Así es Como castigamos A quienes Inventan Mentiras Y quienes Obren mal Pero luego Se arrepientan Y crean Sepan que Señor mío Señor mío Si hubieras querido Les habrías Aniquilado Antes Y a mí También ¿Acaso ¿Acaso Ciertamente? Ciertamente Ordena Ciertamente Soy Soy el mensajero El mensajero Y en el pueblo El mensajero Supo Cuanto 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 Queráis De lo que Hay en Ella Y Decid Perdónanos Y Entrad Sumisos Por la Puerta Que Perdonaremos Vuestros Pecados E Incrementaremos Las Gracias A los Benefactores Pero Los Inicuos Cambiaron La palabra Que se Les ordenó Decir Por otra Diferente Y Entonces Enviamos Sobre ellos Un castigo Del cielo Por haber Obrado Injustamente Y Pregúntales Oh Mohamed Por los Habitantes De la Ciudad Que Estaba A Orillas Del Mar Que Transgredían El Sábado Cuando Los Peces Aparecían El Sábado Y Los Demás Días No Así Es Como Les Probamos Por Haber Desobedecido Y Un Grupo De Hombres Justos De Entre Ellos Que No Habían Transgredido El Sábado Preguntaron A Quienes Exhortaban Al Bien Porque Exhortáis A Un Pueblo Al Que Alá Aniquilará O Castigará Duramente Respondieron Para Que Nuestro Señor No Nos Castigue Por No Haber Ordenado El Bien Y También Para Que Dejen De Pescar Los Días Sábados Y Cuando Olvidaron Lo Que Se Les Había Vedado Salvamos A Quienes Ordenaban El Bien Y Prohibían El Mal Y Entonces Azotamos A Los Inicuos Con Un Terrible Castigo Por Haber Desobedecido Y Cuando Trasgredieron Lo Que Se Les Había Prohibido Les Dijimos Convertidos En Monos Despreciables Y Tu Señor Anunció Que Les Enviaría Quienes Les Infligieran Un Severo Castigo Hasta El Día De La Resurrección Ciertamente Tu Señor Es Rápido En El Castigo Pero También Es Absorvedor Misericordioso Y Por Eso Les Dividimos En Comunidades Y Les Dispersamos Por La Tierra Entre Ellos Hay Hombres Justos Y Otros No Incrédulos Y Pecadores Y Les Probaremos Con Tiempos De Prosperidad Y Otros De Adversidad Para Que Recapaciten Y Les Sucedió Una Generación Que Heredó El Libro La Torá Pero A pesar De Esto Prefirieron Los Bienes De Este Mundo Cada Vez Que Cometían Un Pecado Decían Por Cierto Que Alá Nos Perdonará Mas Cuando Se Les Presentaba Una Nueva Posibilidad Volvían A Pecar Acaso No Se Comprometieron A Cumplir Con La Torá Y No Decir Acerca De Alá Sino La Verdad Y Aún Habiendo Estudiado La Torá Desobedecieron Pero Para Los Piadosos La Otra Vida Es Mejor Que Los Bienes De Este Mundo Es Que No Reflexionáis Y Aquellos Que Se Aferran Al Libro Y Realizan La Oración Prescrita Sepan Que Jamás Dejaremos De Recompensar A Los Benefactores Y Recuerda Cuando Elevamos La Montaña Por Encima De Ellos Como Si Fuese Una Nube Y Creyeron Que Se Desplomaría Y Les Dijimos Aferraos A Lo Que Os Hemos Concedido La Torá Y Obrad Según Sus Preceptos Que Así Seréis Piadosos Y Tu Señor Creó A Partir De Adán Su Descendencia E Hizo Que Todos Ellos Atestiguaran Diciéndoles ¿Acaso No Soy Yo Vuestro Señor? Respondieron Sí Lo Atestiguamos Esto Es Para Que El Día De La Resurrección No Digáis No Sabíamos Que Alá Era Nuestro Señor O Digáis Ciertamente Nuestros Padres Eran Idólatras Y Nosotros Solo Somos Sus Descendientes ¿Acaso Vas A Castigarnos Por Lo Que Cometieron Quienes Siguieron Una Creencia Falsa? Así Es Como Explicamos Los Signos Para Que Recapaciten Y Relátales La Historia De Aquel A Quien Habiéndole Concedido El Conocimiento De Nuestros Preceptos Los Descuidó Desviándose De La Verdad Y Entonces Satanás Les sedujo Y Así Se Contó Entre Los Extraviados Y Si Hubiésemos Querido Habríamos Elevado Su Rango En Esta Vida Y En La Otra Preservándolo Pero Se Inclinó Por Los Placeres De Este Mundo Y Siguió Sus Pasiones Se Comportó Como El Perro Que Si Le Llamas Jadea Y Si Le Dejas También Jadea Este Es El Ejemplo De Quienes Desmienten Nuestros Signos Nárrales Pues Estas Historias Para Que Reflexionen Que Pésimo Es El Ejemplo De Quienes Desmienten Nuestros Signos Y Son Injustos Con Ellos Mismos A Quienes Alá Guíe Estarán Encaminados Y A Quienes Estravíe Serán Los Perdedores Por Cierto Que Hemos Creado Muchos Genios Y Hombres Que Irán Al Infierno Por Sus Obras Estos Tienen Corazones Pero No Pueden Comprender Ojos Pero No Pueden Ver Y Oídos Pero No Pueden Oír Son Como Los Ganados Que No Razonan O Peor Aún Estos Son Los Que Se Comportan Con Indiferencia A Nuestros Signos A Alá Pertenecen Los Nombres Y Atributos Más Sublimes Invocable Pues Con Ellos Y Apartado De Quienes Blasfeman Con Ellos Y Los Niegan Estos Serán Castigados Por Lo Que Hicieron Y En Nuestra Creación Hay Quienes Guían A Los Hombres Con La Verdad Y Acorde A Esta Establecen La Justicia Entre Ellos A Quienes Desmientan Nuestros Signos Les Degradaremos Paulatinamente Mermándoles El Sustento Sin Que Puedan Darse Cuenta Y Les Toleraré Hasta El Día Del Juicio Puesto Que Mi Castigo Es Una Promesa Firme Acaso No Se Dieron Cuenta De Que Su Mensajero No Era Un Demente Y Que No Era Sino Un Amonestador Evidente Acaso No Reflexionaron En El Reino De Los Cielos Y De La Tierra Y Lo Que Alá Creó En Él Ni Tampoco En Que El Final De Sus Vidas Pudiese Estar Próximo Y Si No Creían En Este Mensaje En Que Otro Iban A Creer A Quien Alá Estravía Nadie Pueden Caminar A Estos Alá Les Amandona Desorientados En Su Estravío Te Preguntan Cuándo Llegará La Hora Del Día De La Resurrección Diles Solo Mi Señor Lo Sabe Y Nadie Salvo Él Hará Que Esta Acontezca En El Momento Decretado Los Cielos Y La Tierra Temen Su Llegada Pero Esta Os Sorprenderá Te Preguntan Como Si Supieras Cuándo Ocurrirá Diles Su Conocimiento Solo Le Pertenece A Alá Pero La Mayoría De Los Hombres No Lo Creen Di No Poseo Ningún Poder Para Beneficiarme Ni Perjudicarme A Mí Mismo Salvo Lo Que Alá Quiera Si Tuviera Conocimiento De Lo Oculto Entonces Tendría Abundantes Bienes Y No Me Hubiera Alcanzado Ningún Mal Yo Solo Soy Un Amonestador Y Albriciador Para Quienes Creen En Mi Profecía Él Es Quien Os Creó A Partir De Un Solo Ser Adán Y Del Cual Hizo Surgir A Su Esposa Eva Para Que Encontrase En Ella Sosiego Y Cuando Se Unió A Ella Esta Quedó Embarazada Y Llevó En Su Vientre Una Carga Liviana Con La Que Podían Dar Pero Cuando Esta Se Hizo Pesada Ambos Invocaron A Alá Diciendo Oh Señor Nuestro Si Nos A Gracias Con Un Hijo Sano Y Virtuoso Seremos Agradecidos Y Se Les Agradeció Con Lo Que Pidieron Mas Sus Descendientes Atribuyeron Copartícipes A Alá Pero Alá Está Por Encima De Lo Que Le Asocian Acaso Adoran A Quienes No Pueden Crear Nada Sino Por El Contrario Son Ellos Los Creados Ni Pueden Auxiliarles Ni Tampoco Auxiliarse A Ellos Mismos Y Si Les Invitáis A Seguir La Guía No Lo Harán Lo Mismo Da Que Les Invitéis O Que No Lo Hagáis Pues No Os Seguirán Por Cierto Que Lo Que Adoráis En Vez De Alá Son Criaturas Igual Que Vosotros Invocadles Pues Y Que Os Respondan Si Es Verdad Lo Que Decís Acaso Tienen Pies Para Andar Manos Para Trabajar Ojos Para Ver Oídos Para Oír Di Invocad A Vuestros Ídolos Y Tramad En Mi Contra Y No Tengáis Ningún Tipo De Consideración Ciertamente Mi Protector Es Alá Quien Reveló El Libro El Corán Y Él Es Quien Protege A Los Justos Y Lo Que Invocáis En Vez De Alá No Pueden Auxiliaros Ni Auxiliarse A Ellos Mismos Y Cuando Les Invocáis Pidiendo La Guía No Os Oyen Pareciera Que Os Miran Pero En Realidad No Volven Oh Mohammed Ante Todo Elige Perdonar Ordena El Bien Y Apártate De Quienes Se Comportan Contigo En Forma Ignorante Y Si Satanás Te Susurra Refúgiate En Alá Ciertamente Él Es Omnioyente Omnisciente Por Cierto Que Los Piadosos Cuando Satanás Les Susurra Invocan A Su Señor Y Entonces Pueden Ver Con Claridad Y Los Demonios Persisten En Mantener A Sus Secuaces En El Estravío Y No Se Cansan De Hacerlo Y Cuando No Se Le Revela Al Profeta Mohammed Un Nuevo Precepto Le Dicen ¿Por Que No Habéis Inventado Uno? Diles Solo Sigo Lo Que Mi Señor Me Revela Este Corán Es Una Evidencia De Vuestro Señor Y Una Guía En Misericordia Para Quienes Creen En Él Y Cuando El Corán Sea Leído Escuchadlo Con Atención Y Guardad Silencio Para Que Se Obtenga Misericordia Y Ten Presente A Tu Señor En Tu Corazón Con Sometimiento Y Temor E Invócale Con Voz Baja Por La Mañana Y Por La Tarde Y No Seas Indiferente Ciertamente Quienes Están Junto A Tu Señor Los Ángeles No Se Ensobervecen De Su Adoración Le Glorifican Y Se Prosternan Ante Él Tarde Tarde